En esta unidad vamos a aprender a incorporar un documento a nuestra base de datos de RedWord. En este caso vamos a importar un PDF, pero pueden importarse también documentos Excel, Word, JPG y vídeos. Desde la opción más, entramos en cargar documento. Seleccionamos el documento que queremos importar, está analizándolo y añadirá a continuación los metadatos. Ya ha completado todos los campos y ahora está cargando el documento en sí. Una vez cargado, podremos entrar a leer y podremos editarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!